La Procuraduría solicitó de la Comisión Bancaria información para saber si ellos conocen de dónde procede esta cantidad, 25 millones de pesos en efectivo. Estas diligencias son de cajón y les decía yo que este escándalo se va extendiendo, extendiendo, extendiendo. El gobierno de Veracruz trata de justificar. La vocera del Estado, Gina Domínguez, reconoció que se trata de una situación poco común pero que no cayeron en ningún delito. Son situaciones extraordinarias. La razón fue por la premura de los tiempos para la contratación de logística que implica eventos de esta naturaleza. Ya no daba tiempo para hacer las transferencias. La fiesta de la Candelaria arranca hoy, 31 de enero. Pero no es un delito transportar valores ni es un delito pagar en efectivo siempre que se compruebe origen y destino. Bueno, esto dice, por medio de la vocera Gina Domínguez, el Estado. El secretario de Acción del Gobierno del PAN, Juan Molinar Orcasitas, calificó de inverosímil la versión del gobierno de Veracruz. Es que el gobierno de Veracruz tiene, ¿qué color de partido? Triesta. Ah. Es una ofensa a la inteligencia de los mexicanos, dijo Juan Molinar. Y movería a risa si no fuera de la mayor gravedad. Órale, que las autoridades competentes, incluido el Instituto Electoral, debe investigar los hechos. Fíjate, ya raspó al Instituto Electoral por si estos bienes fueran empleados para promoción, propaganda, compra de voto. Así es. Újule. Ante el escándalo, nunca ha habido intento de ocultar este transporte de recursos y su origen. El secretario de Finanzas reconoce que es él mismo, que no es normal. Entonces, a ver, ¿de dónde sale este dinero físicamente? Le preguntaron antes de que se fuera. Pues, de la Secretaría de Finanzas. Pero Finanzas no tiene a su cargo actividades culturales. No, contestó. Pero sí tiene a su cargo el pago de algunas de las obligaciones. Este dinero, le preguntan, ¿lo tenían en una cuenta o en una caja chica? No, no, no. Está en las cuentas del gobierno. Entonces, alguien fue al banco, hizo un retiro de 25 millones de pesos en efectivo, pelando los ojos el interrogador. Sí. Así es, contestó el otro. Hay una instrucción de la tesorería para que se haga pago líquido de esa cantidad. Se entregó en toda forma a través de una camioneta de transportes en la oficina de la tesorería. Pero entonces, ¿por qué dos pelados agarran, meten a sus mochilas o maletas el dinero y se lo llevan? Si lo manejó en principio una compañía trasladó, 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 examen. No, no tiene, no tiene sentido. Quien haya estado en, en finanzas o en, en recursos financieros o en compras, sabe que eso nunca se hace. No lo puedes hacer así. Sencillamente, la norma te va marcando ciertos pasos. Procedimientos. Claro. Sí, sí, sí. Debe haber vales, contravales. Claro. Controlando el flujo del dinero. O lisas de cheque. O lisas de cheque. Con eso.